¡Hey! Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Gian Balsamo y soy agente de bienes raíces en Central Florida. El día de hoy me encuentro en Davenport. Y como soy un fiel creador de los bienes raíces y siento que esta es una de las mejores formas de invertir, además consumo lo que vendo, por eso me encanta este trabajo, te voy a estar enseñando esta propiedad que adquirí hace aproximadamente dos semanas. Es una propiedad que va a estar dedicada exclusivamente para rentas cortas, rentas vacacionales, Airbnb, como un modelo de inversión. Entonces te invito a que te quejes hasta el final. También te invito a que te suscribas a mi canal, ya que acá nos dedicamos a hablar sobre bienes raíces, economía, finanzas y mucho más. Y te voy a estar enseñando cómo va quedando este nuevo proyecto. Aún no está listo, le faltan bastantes cosas por hacer, así que luego te haré un video cuando ya la propiedad esté totalmente lista para la renta y decorada. Quédate hasta el final, vamos y te muestro. Ok, como podemos apreciar, es una comunidad totalmente nueva, donde las casas apenas las están terminando de entregar, y hay varias casas acá que están listas. Por acá vamos a tener el área de la entrada, apenas entramos, vamos a encontrarnos con el comedor. Bueno, lo puedes ver, por acá tengo todas las cosas que van llegando de Amazon, o que vamos comprando para decorar este nuevo proyecto de Airbnb. Acá vamos a tener el área de la cocina. Te voy a ir explicando un poco todo lo que tenemos pensado hacer acá. Por acá tenemos el primer baño. Esta propiedad tiene tres baños y cuatro habitaciones. Por acá tenemos lo que es la primera habitación, que está en la plantada de abajo. Si va quedando, todavía nos faltan poner un par de mesitas de noche y decoraciones. Tenemos ahí un closet. Por acá salimos de nuevo el área de la cocina. Acá tenemos lo que viene siendo un pantry. Acá tenemos todo lo que es el área de la cocina. Una isla. Acá tenemos unas cosas de decoración. Por acá tenemos televisores que hemos estado comprando. Acá van a ir unos banquitos para que te puedas sentar en la barra. De este lado vamos a pasar a la sala. Esa hamaca la armé simplemente ayer en la noche. Y va a ir afuera en el área de la piscina, que va a ir allá, junto con estas encitas que ves acá a los lados. Estas sillitas, perdón. El televisor va a ir colgado a la pared. Y esto acá tenemos pensado ser un coffee bar, un table coffee bar. Con una decoración acá en la pared de café. Por acá tengo más cositas que hemos comprado. Ya luego les muestro cómo queda todo. Contamos con una pequeña piscina. Y ahora vamos a lo que viene siendo el piso de arriba. Ok, una vez que estamos acá arriba, nos encontramos con un pequeño espacio. Acá a mano derecha vamos a tener la habitación máster. Como puedes ver, ya tenemos cama. De poco a poco va agarrando forma todo. Acá tenemos un mueble. De este lado vamos a tener el área del clóset. Vamos a ver, un puerta máster. Bastante espacioso. Vamos a ver lo que es el área del baño. Aquí tenemos el área de la ducha. Dos lavamanos. Y por acá tendríamos lo que sería el área del toile. Y esto cuenta con Slider Door Super Nice. A volver. Me encanta cómo quedan estas puertas. Todavía hay que hacer un pequeño ajuste. Para que cierre por acá completo. Ahora vamos a lo que vienen siendo las otras dos habitaciones. O por cierto, acá tenemos planeado hacer como un área de juegos. Poner un coach, un pequeño mueble. Y un área de juego por acá. Acá tendremos lo que es el área de la lavadora y la secadora. Esto es una habitación. Estamos esperando que llegue la cama. Luego les diré cómo estará decorada la verán en el siguiente video. Cuando esté todo listo. Salimos acá. Acá tenemos otra habitación. Ya se los muestro. Aquí tenemos lo que sería otro baño. Y acá tendríamos la última habitación o dormitorio. Donde obtenemos dos camas twin. Dos camas individuales. Destacamos un armado. Porque me miro el board de otro color. Esperando que me lo cambien. Y se me olvidó decirte. Acabo de tener una litera. Con una cama matrimonial abajo. Un twin arriba. Y otro twin abajo. De esas literas que son 13. Ok, acompáñame abajo. Ok, y así estamos llegando al final de este video. La verdad estoy muy contento y muy emocionado. Ya que este es mi primer proyecto y propiedad de inversión para el DMV. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció este proyecto. Qué tal piensas que está quedando. Si tienes alguna sugerencia. O algo que podemos hacer para hacerlo lucir mejor. Déjamelo saber. Y bueno, aún faltan muchas cosas. Pero esperemos poderla tener lista para aproximadamente los primeros días de septiembre. Así que ya sabes. Si estás buscando un lugar para rentar, quedarte, venir a vacacionar en Orlando, Florida. Este puede ser una casa que puedes rentar. O incluso si eres un inversionista y deseas invertir en bienes raíces acá en Central Florida. No olvides que me puedes contactar. Además, antes de irte, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y déjame tu like como muestra de apoyo para seguir creciendo este gran canal. Nos vemos en el próximo video.